Si tú no estás Ya no estará la mesa lista en el hogar Ni el beso ardiente al despertar en la mañana Se perderá cada palabra en el palmar De soledad se llenará la realidad Nunca jamás se escuchará la melodía De un intento de canción en armonía Si tú no estás Se quedará sin luz el cielo ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién? Si no eres tú mi alma Podrás sentir que estoy muriendo Si tú no estás Se apaga ese fuego Si no estás Si tú no estás Del otro lado al caminar Bajo la lluvia y regalando tu sonrisa No valdrá la pena ni un minuto más Seguir los pasos si el camino se termina Se perderá cada palabra en el palmar De soledad se llenará la realidad Nunca jamás se escuchará la melodía De un intento de canción en armonía Si tú no estás Si tú no estás Se quedará sin luz el cielo ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién? Si no eres tú mi alma Podrás sentir que estoy muriendo Si tú no estás Si tú no estás Si apagará ese fuego Si tú no estás Se quedará sin luz el cielo ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién? ¿Quién? Si no eres tú mi alma Podrás sentir que estoy muriendo Si tú no estás Se apagará ese fuego Si no estás Si tú no estás Si tú no estás Se apagará ese fuego Si no eres tú Si tú no estás Si tú no estás